Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like Esta si es buena, si, si, si me gusta Ey, ey, ven pa'ca que no he terminado contigo Por favor, hay que ser amigos ¿Qué, qué? Todos los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara A mí no me toca a nadie ¡Auxilio! ¿Estás bien, 17? Estoy bien La reina monstruo se me está acercando ¡Hodson! ¿Qué diablos haces? No te preocupes Estarás bien Se me ocurre una idea ingeniosa ¡Alequitas lo divertido a la vida! ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Ven, ven aquí chiquito, te estoy esperando Te gané A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Y eso qué es? ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Ahora sí, ya te cargó el payaso Te voy a putear Lo mataste antes de que pudiera escapar Buen trabajo, Chelsea ¡Alto, Agapito! ¡No huyas, cobarde! ¡Gusano insolente! ¿Crees que puedes huir de mí? ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ya basta, dos dedos, se acabó! Hora de venir con nosotros ¡Sí! ¡Qué maldito! Otro trabajo bien hecho, señor jabón ¡Ah! ¡Aquí hay otro chico listo, eh! ¡Ah, mamoncita, mija! ¡Llegó el momento de utilizar toda mi fuerza contra ti! ¡Veamos cuánto tiempo más podrás resistir! ¿Qué te parece? ¡Estoy más listo que tú! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Ahí está! ¡No lo haga, compa! ¡A eso le digo! ¡Poner la basura en su lugar! Oye, ¿qué está pasando por allá? ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, sí, te quería agarrar, puerco! ¡Ahora sí te chupó la bruja! ¡Toma eso, pulviento! ¡Qué tenemos aquí! ¡Apúntele bien! Y ahí es donde entro yo ¡Sí! ¡Ah, pero quién se cree este loco! ¡Le mostraré quién manda aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Mira pequeño Tú sigues Acabó con los insectos ¡Increíble! Te reto a que ganes una partida En clasificatoria A puños sin armas ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder Empieza en la cacería ¡Apúntele bien! ¡Jamás he golpeado a una mujer Pero me estás provocando, China Mendoza! ¡Toma eso! ¡Oye! ¡Ahora sigues tú! Soy de cualquier lugar donde haya problemas Un buen reloj Sí, creo que tenemos a la primera víctima ¿De dónde salió esa nena? ¡Oye! ¡Ataca, bruja madrina! ¡Ahora! ¡Hasta nunca, putines! ¡Voy a matar a los dos! ¡No! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Toma! Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Ese día algo cambió dentro de Lotso Medio segundo después ¡Aroba! Hoy es noche de Free Fire Tocó no fue nadie En las películas de Hollywood Uno siempre golpea Y el loco regresa el golpe Yo te golpeo Y tú me regresas el golpe El primero que caiga ¡Vierde! ¡Chao, concha de tu madre! Está bien Sí ¡La verga es que es un puto ¡Las cálate, perro! ¡Venga, mi madre! ¡Venga, perro! ¿Qué pasa, chico rudo? No eres tan grande y malo Después de todo, ¿eh? ¡Hora de poner fin a esta partida! ¡Quítate tú! ¡Buya! ¡Lo logramos! ¡Que empiece el combate! ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin Un digno oponente ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Apulse, chico rudo! Algo me decía que estabas ocultando una fuerza mayor ¡Pelea de inválidos! Ahora sí, hijo de tu pinche chingada cola ¡Eso era mío! ¿Estás listo? Sí ¿Pero por qué soy el único que se lo toma en serio? ¡Aaah! ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere ¡Todavía soy! ¡Nah! Has cambiado, viejo ¡No, no! Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho ¡Te voy a asesinar la travesota! Creo que solo queda un cabo suelto ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho ¡Ja, ja, ja! Cuando me vean venir ¡Retírense! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!